Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado, FIFA Coin, y con el código ABU tendréis un 5% de descuento. Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo. Fut Verde, Fut Verde, Fut, Fut, Cumpleaños de EA Export, décimo aniversario y lo que hay en sobres, en SBCs y tal, es una auténtica barbaridad. Para empezar, una barbaridad, como digo, de cambios, de posición, lo estaréis viendo en pantalla, una locura. Además, también han sacado a Villa Flashback, que lo subí el otro día resucitando a jugadores muertos y que lo voy a hacer porque dije que lo iba a hacer si salía sí o sí. Luego tenemos también por aquí a Timo Werner, media 91 de extremo derecho y en objetivos semanales tenemos unos jugadores que, la verdad, brutales, porque tenemos por un lado a Naldo de pivote, luego tenemos a Girbiño de extremo izquierdo y a Sané MCOcedido y tal, y a ver porque por aquí debería haber alguno más. Zlatan y Braimovic de central, de central, tócate los huevos, lo que van a costar los jugadores de la MLS. Vamos a abrir muchos sobres, tengo bastantes cuentas preparadas que me han dejado para abrir muchos sobres, 40, 50, no sé cuántos, pero muchísimos. Tenemos que sacar un jugador de estos. Estamos en la cuenta de Luis, nos ha dejado 11 sobres, algunos son tochos, otros son menos tochos, pero a ver si tenemos posibilidades. Guardamos los de FUT Champions de ayer, tiene un sobre Ultimate, que es un sobre de 125.000, que imagino que se lo acabarán de regalar. Así que vamos a empezar, vamos a abrirlo rapidísimo, si no camina ni Panela ni nada, lo vamos a ir saltando. Este ni siquiera es Panel, la volada de cabeza que se ha pegado ella con, por ejemplo, cartas como Banjik de delantero centro, para empezar así, por poner algo. Y vamos a poner un sobre de 45.000, a ver, a ver Luis, suerte hijo mío, no camina tampoco, tenemos que sacarle uno a Espanel, eso sí, vamos a dejarlo a ver. Y tenemos al señor Brahim y media, ok, 85 de Loporto. Vamos a por los mega sobras únicos, estos son de FUT Champions, si no recuerdo mal. ¿Va a caminar alguno? Señoras y señores, por favor. Es normal, es normal, portugués, delantero centro, ¿quién es este de la Juve? ¡Cristiano Ronaldo! ¡Loco! 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 ¡Cristiano Ronaldo y Napa! ¡Cristiano Ronaldo y Napa! ¡No me lo puto creo! ¡No me lo puto creo! ¡Chaval! No me he dado cuenta ni que era Ronaldo, delantero centro de la Juve. ¿Quién es este? ¡Ronaldo, loco! 94 de media, Cristiano Ronaldo y Napa. Bueno Luis, pues cuando eso, me invita a una cerveza. ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Cristiano Ronaldo y Napa! ¡Media 94! ¡Qué puta locura! ¡Chavales! Dejar un like porque eso se lo merece, ama. Es que se lo merece una auténtica barbaridad. No nos ha salido un FUT Verde, pero nos ha salido Cristiano Ronaldo. ¡Muérete, chaval! Luis tiene que estar en su casa dando cada salto. Que no, que no sepa ni dónde meterse. El siguiente mega sobre único. Así sí que vale la pena jugar FUT Champion. Este no camina. Venga, seguimos. Este no panela, así que lo vamos a saltar. La madre que me parió, chicos. Dejad todo un like, suscribíos todo al canal. Sobre de 125, lo abrimos. Suerte Luis, aunque ya tampoco es que te haga mucha falta. ¡Caminante! Si es FUT Verde y me muero. ¡Y tenemos FUT Verde! ¡Pero qué locura es esta! ¡Francés! ¡Mbappé! ¡No! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Martial! ¡Martial pensaba que era Mbappé! ¡Pensaba que era Mbappé! ¡Martial intransferible! ¡Venia 87! ¡No me lo creo! ¡No me lo puto creo! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Martial y dentro! ¡Fernandinho y Jorginho y Kepa y Kramar y Chizarabia! ¡Me muero, chavales! ¡Me muero! ¡Qué puñetera cuenta, Luis! ¡Te quiero mucho, bro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Pero vamos! ¡Increíble a muerte! Siguiente cuenta. Cuenta de Juanco. Estoy ahora mismo flipando. Allá la tuvimos en el canal. Solo la abrimos en los rojos. Y hoy vamos a abrir las recompensas. ¿Vale? Tienen sobre de jugador estos de oro que son de los que le han dado gratis. Y vamos a ir abriéndolo poco a poco. Abrimos los dos de 45. Lo primero vamos a abrir un megasobre que es el que menos me gusta de todos. Y a ver que le podemos sacar a Juanco. Aunque posiblemente toda la suerte, toda, toda la suerte se la haya llevado nuestro amigo Luis. Que tiene que estar en su casa dando cada salto. Que flipas de contento. En fin. Vamos a guardarle todo en el club. Esto a la lista. Y vamos a ver que podemos sacarle a Juanjo. Otro megasobre. Lo quitamos también de en medio. No sé si Ronaldo toca en un megasobre. Creo que ha sido en un megasobre único. Y en este megasobre viene Caminante. Y no es subverde y en normal español. Defensa. Y tiene que ser Aspilicueta. No podía ser Sergio Ramos. Tiene que ser Aspilicueta. Bueno, venga. Aspilicueta no está mal. Así vamos bien. Cristiano Aspilicueta. Martial de momento. Le mandamos lo más tocho a la lista de transferibles. Para que luego lo pueda ver así de un vistazo. Chicos, siguiente cuenta. Siguiente cuenta. Y es la de Santi. Santi Juanjo no tiene mucha suerte. Pero Luis se ha sacado el nepe. Tiene aquí 16 sobres. Saluda a Santi. Saluditos chicos. Bueno, vamos a ver los sobres de Santi. Y tenéis su canal en primera línea de descripción. Vale, lo voy a tener en primera línea de descripción. A ver, tenéis muchos sobres Santi. ¿Cuántos caminantes crees? Bueno, es que el Fútbol de Israel es que pasa. Que son todos caminantes. No hay ninguna así malilla. Creo que todos son caminantes, sí. Claro, entonces es complicado que salgan. Yo digo, si sale. Bueno, Limbombe. Si sale alguno de media 83, 80 y tal. Será fácil que salgan. Pero es que claro. Tienen esa media top. ¿Qué te parece el equipo? Yo tengo la camiseta del Bayern puesta. Por si son la plauta. Con Álava. Es el que quiero. ¡Ojo! Álava sería bastante interesante. Y tenemos... Uy, el SPA de este. Madre mía. Pero bueno, que se han pegado una fumada estos con Banji de central. Sí, sí, sí. Y Brahimovic defensa en objetivos. ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. O sea, Banji de delantero y Brahimovic de defensa. Que lo he dicho mal. Me están tocando muchos jugadores de la AIA y no sé por qué será, la verdad. No me gusta mucho. Yo tampoco lo sé. Bueno, venga. Sobre de oro Jumbo Premium. Vamos allá. Estos son siete únicos días. Para empezar tienes que caminar. Si no caminas ni esperanzas, está claro. Entonces... Otro panel. Por mucho que tal, por lo menos panelito. ¿Y es quién? Español. Español. Delantero. Bueno, es el señor Morata. Pero no. Pero no, esto no es lo que estamos buscando. Estamos buscando algo mucho más tocho. Como por ejemplo, un Cristiano Ronaldo. Pues Luis tiene que estar en su casa. Que Luis cuando quiera se puede venir a Granada e invitarme a una cerveza. Porque yo creo que vamos... Es que flipaste yo. Es que no sabía ni quién era Santi. O sea, he visto el portugués. Caminante, delantero. Digo, ¿quién es? Es que no me lo esperaba. Digo, bueno. Cuando he visto a Ronaldo, digo, esto no puede ser. Es que madre mía. Esto no puede ser. Bueno, venga, va. Los de 15.000 están a la vez. Vamos, por favor. De momento, título para el vídeo tengo, Santi. ¿Sabes? Eso... Quieras que no. Ya sabéis, en primera línea de inscripción tenía el canal de Santi pasado. Y a suscribirse todo. Joder, joder. Santi, estamos gafados. No, Panela. Venga, ya probé un caminante. Probé un caminante. Tiene que venirse. A ver, venga, vamos a abrir el último. El último. Estos me gustan a mí porque tiene ahí seis uniquillos. Y... Pues no. Madre, que parió Santi. Tiene que caminar. No perdamos la esperanza. No perdamos la esperanza. Algunos tienen que caminar. Si alguien nos ha dejado like en este vídeo, tiene que dejar un like y suscribirse al canal y al canal de Santi. Y saludos al caminante. Mira, ahora sale un caminante. Lo había hecho ya, ¿verdad, chavales? Pues venga, ahora. Se viene el caminante. Mega Sobre Único. La madre que parió. Esa es porque alguno no se ha suscrito. Otro Yif. Otro Yif, otra vez mismo, ¿verdad tú? Sí. Ahí está. Ah, no, no, bueno, no. Este quién es? Bueno, Yif. Si piden Yif en algún SBC va a tener. Sí, voy a tener de sobra. Tengo cuatro. Mega Sobre Único. Son 30 artículos. Por Dios, es casi un sobre de 50. Santi. Santi. Que te están robando Santi. Vamos a por los de... Vamos a por los de cuarta... A por este. A por este. Se ha quedado enganchado. Uy, cuidado el caminante. Ahí está. No. Ay, por favor. Se ha gastado toda la suerte en el cristiano, Santi. Sí. Vamos a tener que pegar una maliza a Luis. Portero. Casillas. Porque nos ha quitado toda la suerte, Iker. Bueno. Sobre de 50.000. Venga, por Dios. Ay, por favor. Santi, si no camina el último sobre, nos suicidamos juntos, ¿vale? Santi, por Dios. Último sobre, Ea. No puede ser tan mala. Último sobre, venga. Vale. Por favor. Nada. Increíble. Es flipante. Esto ya... Esto ya es flipante, tío. El drama humano. Macho. De una cosa a otra. Bueno, pues nos vamos a mi cuenta, Santi. Como ves, 11 sobres y tenemos, pues, de jugadores estos de oro, tenemos 8. Dos de estos electros únicos de 30.000 que me gustan a mí bastante y el que nos han regalado. Así que vamos a empezar por este y a ver si nos camina alguno o a ver si nos sale alguno tocho. Aquí no quiero nada porque esta cuenta no es la principal y se iba a quedar aquí. Así que, nada. Esto, magnífico, maravilloso. Pero no quería yo nada. Esto lo guardamos y la misma monedica pues también nos viene muy bien. Y vamos a empezar a abrir sobre de 45.000. 8 por delante, 10 en total con los de 30. A ver qué pasa. Con que yo, con que me camine uno o dos. Bueno, empezamos con la agafada. Panel, quieras que no. Algo es algo. Algo es ahí. Piñol, portero. ¡Munda! De la Atlética de Madrid. Adán, ojo, en el de Villa están pidiendo jugadoras españolas, así que el mismo yo que sé, ¿no? Te viene genial, te viene genial para hacerte loco. No tiene, no tiene pinta, no tiene pinta de que vuelte mucho Adán aunque pida una española. Segundo sobre de 45. Necesitamos que sea caminante para que la epilepsia nos entre por el cuerpo y ya luego se nos baje porque no sea otro. Pero, otro panelito. Y tenemos a Ibra. Ibra de central, ahí está. Medio 85. Ibra que, bueno, con ese Villa Flavar, a ver qué pasa con él. Si no se queda sin hueco en mi equipo. Venga, subimos todo esto para arriba y vamos a por el siguiente. Tiene que cambiar, Santi. Si no, si no es que no nos da la epilepsia. Si no nos da la epilepsia no hay posibilidades. No, no. No hay epilepsia. Ya os digo yo que el Luis este se ha llevado toda la suerte y vamos a tener que ir a su casa y por lo menos que nos dé monedas del Ronaldo, ¿no? Yo que sé. El Ronaldo, el Martial de todos. Madre mía. Lo que pasa es que el Martial le ha tocado en el que le han regalado en el 125. Bueno, y dentro de ese sobre de Martial le venía Fénal Niño 87 también. Ah, también. Intraferible. O sea, así, yo que sé, por darle algo, ¿sabes? Han dicho vamos a dar algo al Chabá porque yo que sé, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasa? Porque, eh... ¿Otra? Muchos panel, Iff. Bienvenida al club. Es, 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 es. No, eso es otro. Este que es. Ojo, ayer. Ayer, ayer. Ojo. Y hoy, ayer y hoy. Con el ritmo. De revulsivo. De revulsivo, sí. De revulsivo. Lo mandamos todo para arriba. Lo mandamos todo para arriba. Fernando Torres ahí. Un pardo también. En el del del del. Y nos quedan exactamente seis soles. Después de este, nos quedará en la mitad. Yo que este Nuno no miraba. Este Nuno no miraba. Dios, esto no puede ser. Yo lo tengo que mirar, Santi. Yo esto de no mirar, no, es que no. Yo lo tengo que mirar porque, eh, si no... Además, siempre que no los miro, no me toca nada tampoco. Así que tampoco... Venga, vamos allá. Nos quedan cinco, Santi. Con esto terminamos. Ya no me quedan más sobres. Los últimos cinco sobres. La gente ya ha dado like. Se ha suscrito al canal. Se ha suscrito a tu canal. Santi. Ea. Caminante, coño, ya. Increíble. Joder, chiquillo. Madre mía. Increíble. Tampoco, tampoco es panel, Santi. Qué debacle. Qué debacle. Qué debacle, por favor. Abre el electro. Ahora abre el electro en verde uno de estos. Venga, sí. Vamos a abrir los de 30, que son los que a mí me gustan, eh. Son los que a mí me gustan. Venga, este, por ejemplo. Son 12 únicos. Ea. Esto es increíble. Esto es increíble. Tenemos panelito. Vaya, tera. Frances. Mbappé. Kylian, ahí está. Bateson. Madre de mi vida y de mi corazón. Señoras y señores, esto está complicado, eh. Cada cosa es bastante complicada. Cada cosa es bastante complicada, porque al ritmo que vamos, es que no. A mí no me salen las cuentas, eh. Me he gastado como 150.000 monedas y a mí no me salen las cuentas, Santi. Necesito algo que me rente. Por Dios. Aquí lo tienes. Ea. Santi. Ojo. Yo creo que en compensación contigo nos vamos a otra vez pesado este. Nos vamos a quedar los dos igual, ¿sabes? Con un canto en los dientes, ¿sabes? Nos vamos a quedar. Pues sí. Nos va a quedar otro. Ahí está. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vaya tela, chaval. Nos quedan dos sobres, chavales. Si no habéis dejado un like, yo no sé cuándo tenéis pensado dejarlo, porque esto se acaba. Esto se acaba y tiene que caminar alguno. Ea, por Dios. Esto es increíble. Si no camina el último, ni panel. Será un robo antológico. Ahora lo has visto en este vídeo un Ronaldo. Un marcado al principio. Al principio. Y esto será un robo antológico. Y tú has abierto 10 sobres, ¿no? En esta cuenta. Yo he abierto 11. 11 sobres. 11, 16, niños. 27 sobres. 27 sobres. Si este no camina, sin ver un caminante. 27 sobres. Ea. ¡Ea! ¡Ay! ¡Ah, no! Tío. ¡Nah, te creo! Bueno. Está caro, ¿eh? Está caro. Sí, porque además es español y es del Valencia. Bueno, es del español. No tiene nada que ver. Pero lo voy a vender. Pero ya, pero ya. Pero de todas formas. Y corre mucho. Y además corre mucho. Además tiene mucho ritmo. Muchísimo. Además. Bueno, chavales. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que Ronaldo es muy guapo. Eso sí. Y es Marta también. Pero un poco en la B. No atrás cuenta, Santi. En la B. En la B. No robo. En la B. Así que bueno, ya sabéis. Tenéis el canal de Santi primero en la descripción. Pasad y os suscribís. Dejad un like. Comentad que os va a salir a vosotros. Si os habéis guardado sobras de estos. Si os va a salir algún food birthday. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta entonces. Chao. Chao.